La forma de gobierno no tiene que ver con esto nada en absoluto, porque hay monarquías que no son típicas del estado burgués, que se distinguen, por ejemplo, por la ausencia de militarismo, y hay repúblicas absolutamente típicas en este aspecto, por ejemplo, con militarismo y con burocracia. Esto es un hecho político e histórico notorio, y Kauski no conseguirá falsearlo. Si Kauski hubiera querido razonar seria y honradamente, se habría preguntado, ¿hay leyes históricas que se refieran a la revolución y no tengan excepciones? La contestación habría sido, no, no existen tales leyes. Esas leyes se refieren tan solo a lo típico, a lo que Marx llamó una vez ideal, en el sentido de capitalismo medio, normal, típico. ¿Había entre 1870 y 1880 algo que hiciera de Inglaterra o de Norteamérica una excepción en el sentido que examinamos? Toda persona un poco familiarizada con lo que la ciencia pide en el terreno de los problemas históricos, ve claro que es necesario hacer esta pregunta. No hacerla significa falsear la ciencia, significa jugar a los sofismas. Y una vez hecha la pregunta, la contestación no ofrece dudas. La dictadura revolucionaria del proletariado es violencia contra la burguesía. Esta violencia se hace particularmente necesaria, según lo han explicado con todo detalle y múltiples veces Marx y Engels, principalmente en la guerra civil en Francia y en la introducción a esta obra, por la existencia del militarismo y de la burocracia. Estas instituciones, precisamente en Inglaterra y en Norteamérica, precisamente, y precisamente en la década del 70 del siglo XIX, cuando Marx hizo su observación, no existían, aunque ahora existen tanto en uno como en otro país. Kauski tiene que hacer literalmente trampas a cada paso para encubrir su apostasía. Y fíjense cómo ha enseñado esta vez, sin querer sus orejas asnales, ha escrito, por vía pacífica, es decir, democrática. Al definir la dictadura, Kauski ha hecho todos los esfuerzos posibles para ocultar al lector el rasgo fundamental de este concepto, a saber, la violencia revolucionaria. Y ahora sale a relucir la verdad. Se trata de la oposición entre revolución pacífica y revolución violenta. Ahí está el KID. Kauski necesita todos los subterfugios, los sofismas y las falsificaciones truanescas de que se vale para ponerse a cubierto de la revolución violenta, para ocultar que reniega de ella, que se pasa al lado de la política obrera liberal, es decir, al lado de la burguesía. Ahí está el KID. El historiador, entre comillas, Kauski, falsea la historia con tal cinismo que olvida, entre comillas, lo fundamental. El capitalismo premonopolista, cuyo apogeo corresponde precisamente a la década del 70 del siglo XIX, en virtud de sus rasgos económicos esenciales que en Inglaterra y en Norteamérica se manifestaban de un modo típico en particular, se distinguía por un apego relativamente mayor a la paz y a la libertad. En cambio, el imperialismo, es decir, el capitalismo monopolista que no alcanzó plena madurez hasta el siglo XX, atendidos sus rasgos económicos esenciales, se distingue por un apego mínimo a la paz y la libertad, por un desarrollo máximo del militarismo en todas partes. No ver esto, hablando de lo típico y de lo probable que es una revolución pacífica o violenta, es caer tan bajo como el más adocenado lacayo de la burguesía. Segundo subterfugio. La comuna de París fue una dictadura del proletariado, pero elegida por sufragio universal, o sea, sin privar a la burguesía de su derecho al voto, es decir, por vía democrática. Y concluye Kauki, con aire de triunfo, la dictadura del proletariado era para Marx, o según Marx, una situación que resulta necesariamente de la democracia pura si el proletariado constituye la mayoría. Este argumento de Kauki es tan divertido que se ve uno en un verdadero embarras de richeces perdido en medio de la abundancia de objeciones. En primer lugar, es cosa sabida que la flor, el estado mayor, las capas altas de la burguesía, huyeron de París a Versalles. En Versalles estaba el socialista, entre comillas, Luis Blanc, lo cual demuestra, por cierto, que es falsa la afirmación de Kauki de que en la comuna participaron todas las tendencias del socialismo. ¿No es ridículo presentar como democracia pura, con sufragio universal, la división de los habitantes de París en dos campos beligerantes, en uno de los cuales estaba concentrada toda la burguesía combativa y activa en la política? En segundo lugar, la comuna luchó contra Versalles, como gobierno obrero de Francia, contra el gobierno burgués. ¿A qué viene aquí esto de democracia pura y de sufragio universal, cuando París decidía la suerte de Francia? ¿Cuando Marx consideraba que la comuna había cometido un error por no haberse incautado del banco que pertenecía a toda Francia, ¿partía acaso de los principios y del ejercicio práctico de la democracia pura? Bien se ve que Kauki escribe en un país donde la policía prohíbe a la gente reírse a coro porque de otro modo la risa hubiera acabado con él. En tercer lugar, me permitiré recordar con respecto al señor Kauki, que se sabe de memoria a Marx y a Engels, el siguiente juicio de Engels sobre la comuna en cuanto a la democracia pura. No han visto nunca una revolución estos señores, los anti-autoritarios. Una revolución es indudablemente la cosa más autoritaria posible. Es el acto mediante el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra con fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay. Y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. ¿Habría durado acaso un solo día la comuna de París de no haber empleado esta autoridad del pueblo armado frente a los burgueses? ¿No podemos, por el contrario, reprocharle en no haberla utilizado lo suficiente? Ahí tienen la democracia pura. ¿Cómo se hubiera mofado Engels del ramplón pequeño burgués del socialdemócrata en el sentido que se daba en Francia a esta palabra por los años 40 y en el que se le da en Europa, en toda Europa, en 1914-1918? ¿Qué hubiera tenido la ocurrencia de hablar en general de democracia pura en una sociedad dividida en clases? Pero basta. Es imposible enumerar todos los absurdos a que llega Kauski porque cada una de sus frases es un abismo insondable de apostasía. Marx y Engels analizaron con el mayor detenimiento la comuna de París demostrando que su mérito consistió en la tentativa de destruir, de romper la máquina del Estado existente. Tanta importancia concedían Marx y Engels a esta conclusión que en 1872 introdujeron sólo esa enmienda en el programa envejecido, entre comillas, en alguno de sus puntos del manifiesto comunista. Marx y Engels demostraron que la comuna suprimía el ejército y la burocracia, suprimía el parlamentarismo, destruía la excrescencia parasitaria que es el Estado, etc. Pero el sapientísimo Kauski se encasqueta el gorro de dormir y repite los cuentos de la democracia pura, relatados mil veces por los catedráticos liberales. No sin razón dijo Rosa Luxemburgo el 4 de agosto de 1914 que la socialdemocracia alemana es ahora un cadáver hediondo. Tercer subterfugio Si hablamos de la dictadura como forma de gobierno no podemos hablar de dictadura de una clase porque una clase como ya hemos anotado sólo puede dominar pero no gobernar. Gobiernan organizaciones o partidos. ¿Embralla usted? ¿Embralla usted de un modo atroz señor consejero del embrollo? La dictadura no es una forma de gobierno esto es un absurdo ridículo Marx no habla de forma de gobierno sino de forma o tipo de estado y eso es absolutamente distinto. Totalmente inexacto es también eso de que no puede gobernar una clase semejante absurdo sólo puede pronunciarlo un cretino parlamentario que no ve nada más allá del parlamento burgués que no advierte nada más que los partidos gobernantes cualquier país europeo puede ofrecer a Kauski ejemplos de gobierno ejercido por la clase dominante por ejemplo los terratenientes en la edad media a pesar de su insuficiente organización resumen Kauski ha desvirtuado del modo más inaudito el concepto de dictadura del proletariado haciendo haciendo de Marx un liberal adocenado es decir se ha deslizado él mismo al nivel de un liberal que dice trivialidades acerca de la democracia pura embelleciendo y velando el contenido de clase de la democracia burguesa y rehuyendo más que nada la violencia revolucionaria por parte de la clase oprimida cuando Kauski interpreta el concepto de dictadura revolucionaria del proletariado de tal modo que desaparece la violencia revolucionaria por parte de la clase oprimida contra los opresores bate el récord mundial de desvirtuación liberal de Marx el renegado Bernstein no es más que un cachorro comparado con el renegado Kauski Kauski